Hola 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 ¿Qué película estás por mí? No me acabo de poder escuchar Yo no sé por qué me hace de esto de traerme a mí a ver estas películas pero... Bueno, para la próxima será que me invite a una película de moda porque... Ay no ¿Qué pasó, muñeca? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué saliste de la película así? ¿Por qué tú? ¿Por qué pensabas que estas películas tan feas? Si es de lo mejor que está en cartelera simultánea en tres países, por Dios No, no, no te preocupes A la próxima te va a llevar a ver si te grabé un penta el marítimo Estas me crearon y te amamantaron Es imaginaria, a verla por favor No te preocupes, vamos a dar una vuelta por el parque No te preocupes No, pero... ¿Tú me aseguras que no me va a pasar absolutamente nada? Tranquilo Conmigo no te va a pasar nada No, 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 no No, 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 no No, no, no El sereno me jodió No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Te gustaría que te contara una historia de terror? Ya que está haciendo cáncer a la noche Bueno, sí Está fuerte, ¿verdad? Hace unos años Sobre este mismo lugar Un 31 de octubre A esta misma hora Caminaban por este parque Dos personas como lo hacemos nosotros Era terrible la situación Porque era una noche muy oscura La luna llena Niebla Se escuchaban aullidos Quejidos No, no No, no 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 Pero sigue, sigue El horror miraba tus ojos No podías gritar Porque te congelabas No te puedo decir más Lo que pasó fue terrible Y así de terrible de Mieroso Y mejor dicho Ya no cuentes más Porque Me estoy asustando Y Me va a dejar a decir Pi, pi, pi Y Y después quieren me limpiar y Y bueno Ya no me gustan estos juegos Nosotros jugando aquí En Noche Brujas Donde se abren las puertas del mal Y Nosotros hablando papaya acá Sí Y Mejor no Deja Ese juego para ¿Michael? 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 ¿Alguien vio a Michael? ¿Se sirve a Michael? No me gusta este juego relativamente Por favor No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es la cabeza? ¿Michael? ¿Michael? ¿Tienes alguna vez? ¿Se sirve a Michael? ¿Michael? ¡Gracias! 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 ¡Dame acá! ¡Sería estar ahorita allá! ¡Porque tú se poste la música! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Mil Flores! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan Canejo! ¡Gracias! 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 ¡Que es una cosa! ¡Michael! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!